Al menos 18 muertos y decenas de edificios hundidos por sismo de 6-5 en Indonesia. El temblor fue poco profundo por lo que provocó pánico en varias partes de la isla. Después del primer movimiento telúrico, se registraron cinco réplicas. 18 personas murieron y decenas quedaron atrapadas en sus viviendas tras un sismo de magnitud 6-5 que sacudió la madrugada del miércoles la provincia indonesia de Aceh, en el norte de la isla de Sumatra. Varios comercios y viviendas se derrumbaron en el distrito de Pidiyayae y los ocupantes todavía están atrapados dentro, dijo a la AFP Apriadi Achmad, director de la unidad local encargada de la gestión de desastres. Ahora estamos desplegando maquinaría pesada para el rescate y esperamos que podamos salvar a las personas atrapadas, afirmó. El funcionario informó que una de las víctimas fatales es un anciano, que probablemente murió de un ataque al corazón. El temblor, poco profundo, se produjo a 10 kilómetros al norte de Reléet a las 05-H03 3 horas locales, 22-H03 GMT, según el USGS. Después del primer movimiento telúrico, se registraron cinco réplicas, indicó el director local de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Eridabati, que como muchos indonesios solo se identifica con un solo nombre. El sismo de este miércoles provocó pánico en algunas partes de la isla. En la localidad de Sigli, situada en la costa norte, igual que el epicentro, hubo escenas de pánico y muchos habitantes decidieron dejar sus hogares para refugiarse lejos del mar. Nos vamos a Tijue, a 3 kilómetros de Sigli, porque tenemos miedo que haya un tsunami, declaró a uno de los habitantes, Nilabati. Según las primeras informaciones, en el distrito de Pidye, donde se encuentra Sigli, la electricidad estaba cortada y un edificio de enseñanza superior resultó dañado. En junio, un terremoto de magnitud 6-5 sacudió el oeste de Sumatra, destruyendo decenas de edificios. Ocho personas resultaron heridas. Indonesia se halla en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un alineamiento de volcanes que reposan en los límites de placas tectónicas y fallas sísmicas. AC, situada en la punta norte de la isla de Sumatra, fue devastada en 2004 por un sismo submarino que provocó un gigantesco tsunami. Dejó más de 170.000 muertos en Indonesia y decenas de miles en otros países del Océano Índico.